Les habla Jorge Armando Rocha, así no López, porque le hacen daño a Enrique Peña Nieto, él que no había hecho nada, bueno sí como no, bueno hay que destacar que ya puso en venta su departamento de Madrid, su depa nada más para pues cualquier cosa, porque además dicen que no iba a ese departamento de Madrid, más de 650 mil euros, más de 13 millones de pesos que cuesta ese depa, dos baños, una suite que llegó a ocupar de forma esporádica Peña Nieto, pues en una de esas y piensa reintegrar el dinero, es decir, venderlo para reintegrar el dinero a la hacienda pública y convertirse a la pobreza franciscana, podría ser una alternativa, aunque es lejana, hay que destacar que esto después de que se diera a conocer que la FGR investiga al expresidente de México precisamente por una serie de triangulaciones con empresas en donde es accionista y donde hubo dinero público, donde hubo contratos asignados en el sexenio que él gobernó, así que por lo pronto se va deshaciendo de algunos bienes Peña Nieto, qué ha pasado con la Casa Blanca, por cierto, que se supone que se había pagado con el trabajo de Angélica Rivera, cosa que era muy difícil por lo costoso del proyecto y después se supo que estaba a nombre de un contratista de Peña cuando fue gobernador del Estado de México, sólo para poner un ejemplo, pero es evidente que se enriqueció Peña Nieto, es evidente que se robó lo que pudo, así como lo hicieron de él para abajo los secretarios, en el caso también de los directores, el director de Pemex, Emilio Lozoya y no se diga gobernadores, un sexenio de la corrupción. Por lo pronto, Peña Nieto vende su departamento, ahora sí que, ¿quién se interesa? Peña Nieto